5. Las hermanas de la infanta Cristina, antes muy cercanas a ella, habrían roto por completo la relación con la familia del rey. Tras conocerse que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se han tomado un respiro en las negociaciones de su acuerdo de divorcio, un nuevo problema sale a la luz. 6. La hermana de Felipe VI, que hasta hace unos meses tenía una buena relación con la familia de su todavía marido, habría visto resentirse esta conexión, y es que parece que algunos miembros de su familia política no querrían ya saber nada de ella. Las altas exigencias de Iñaki Urdangarín han hecho que la infanta ponga un límite y haya decidido dejar de negociar, al menos, hasta después de verano. 7. No entiende que deba sufragar los gastos y los gustos de su ex marido y su actual pareja, Ainhoa Armentia, a costa de su trabajo, le ha dicho una fuente cercana a la familia real consultada por Vanitatis. Según el citado medio, el pasado jueves la infanta Cristina visitó a uno de los hijos de su excuñada Ana Urdangarín en su piso de la zona alta de Barcelona. Aunque la relación es tensa entre ellas, la infanta estaría haciendo lo posible porque sus problemas familiares no salpiquen a sus hijos y a la relación que éstos tienen con sus primos. Contrasta que este año no ha ido acompañada de su hija Irene Urdangarín. Se la vio comer sola en el hotel donde normalmente se aloja en Barcelona. Uno de los indicadores de que las tensiones son crecientes, y es que al parecer han llegado al punto de que la hija del rey emérito ha dado luz verde a Iñaki Urdangarín para que public sus memorias. Unas que según cuentan, el exjugador de balonmano habría guardado hasta ahora bajo la manga para presionar. Al parecer, todo esto ha provocado que la relación entre la infanta y la familia de Urdangarín se haya resquebrajado. Según Vanitatis, Ana Urdangarín, que en el pasado fue una gran amiga de Cristina, le habría retirado la palabra, y habría ido un paso más allá. Se ha convertido al republicanismo y es casi anarquista. Odia todo lo que tiene que ver con la familia real. Siempre los culpó a ellos y ahora también a Cristina. Recoge el digital. ¡Gracias!